Y se viene otro estilo para que lo bailes y lo coges con nosotros Somos Gran Familia Y no hay corazón, no me vio ni no para mal Que se aplica allá con las pedalitas que me dan Y no hay corazón, no me vio ni no para mal Que se aplica allá con las pedalitas que me dan Así que dale, dale nomás, buena mañana no me verás Eso te digo, por ser tu amigo, lo que conmigo dale nomás Si que tienes, si que tienes, unos ojos lindos como el sol Y que me miras, que me miras linda como amor Si que tienes, si que tienes, unos ojos lindos como el sol Y que me miras, que me miras linda como amor Si que tienes, unos ojos lindos como el encerrado me gusta más Si que tienes, unos ojos lindos como el encerrado me gusta más 25 limones, tiene una rama Ya van a ser cincuenta y por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una buena vida, ve, ven y me voy a dar Ay, y a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana Ya me canto de carita, que ya me ha viento la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Ya me canto de gallina, que ya me ha viento la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Por el ingrato no se asustí, que esta mañana no me has de ver Por el ingrato no se asustí, que esta mañana no me has de ver 25 limones, lleno de rama Y ya van a ser cincuenta y por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una guayabita, ve, ven y me voy a dar A la una, a las dos, a las tres de la mañana Ya me canto de gallina, que ya me ha viento la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Ya me canto de gallina, que ya me ha viento la gana Anda pues a la cocina, que ya me ha viento la gana Y ya me ha viento la gana